A Chilope ya le conocemos, ya sabemos todos de quién y de dónde procede, ya de cuándo era el Endacari. Nada era oculto. Sí que es verdad que tenía mucho más interés, por ejemplo, de la de otros proponentes. Pero en el caso de Duca Gamarra, como usted dice, me pareció bien. Yo creo que el PP siempre trata de ser comedido para todo. Y muchas veces cae en el error de prometer cosas, hasta incluso para la gente que siempre ha sido de una forma liberal y demócrata, el no cumplir luego con lo que dice. Y también se le pilla. Yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán, que una de las cosas que el señor Rajoy dijo que iba a cumplir era derogar la ley de memoria histórica y no lo hizo. Es decir, no cumplió con aquello que... Entonces, ahora que Feijo haya utilizado el as de la baraja para decir, pues mire, le pongo encima de la mesa la posibilidad de que gane o gobierne el que más votos obtenga, no deja de ser un poco como, a ver, la gente que estamos en Vox o que somos de Vox o que somos simpatizantes de Vox, estamos en Vox por algo.